No tiene fuerza esto, no tiene fuerza, mira Inquieto hasta la enfermedad, cada la silla mi culo se mueve a salto Siempre hay una manera, solo dame tiempo, ni caso al látigo, deja ya me mato Yo funciono si lo veo y siempre ciego, me vean instinto detrás del momento Me vicio, no lo niego, como tú, nada o todo, fuera de mi solo crew Letras de la guerra perpetua, cántale a la paz detrás de las fronteras Y aún ignoras que eres nada más que presa Ahora miras la postal de tu vida, ni frío ni calor, unidos en la desunión Almohadilla y un tópico típico, largas conversaciones con el enemigo Pacta con lo opuesto, sin temoraleo, conjunto de impuesto, decide tu elección Instantáneo como el cachao y en polvo, que puedo hacer contra tanto dinero Disparar a matar, acorralado, mundo de paja, quien le mete fuego No soy yo el sádico, vencido al brillo de la sangre Clava tus rodillas y clava perdón, el final del asesino lo conozco Y es curioso, que gran regocijo ese dolor, justo cuando te imagino Lo siento, solo estoy de paso y paseo al desierto, vueltas a lo mismo No conozco otro paseo, cambio el camino y el mismo lugar Ya no me persigo, salto al vacío, no hay fondo después del abismo Todo quieto, se muestra lo que siempre estuvo Abajo y arriba convergen en el mismo plano Siempre oscuro, solo le doy luz y un punto en el infinito Un goteo en el coco, igual que un bajón lisérgico Ya estás harto de mí, pero ¿quieres más? Solo tengo mis respuestas, sigo haciéndome preguntas Por amor al Dios, ¿te niegas? Es atractivo, el hijo de puta sabe más de lo que cree Y aún aprende, que vértigo y hasta dónde Dime, ¿cómo, cuándo y por qué? Ya, no quiero saber tanto dolor, tanto placer Que aburre, indiferencia es mi sabiduría Tu experiencia me ayuda a pensar Tocar otros cielos y que hacer en otros pisos Fuerto de nuevo, pero de otro modo Y haré mi descanso, abriré los ojos Encogeré los hombros y pensar, esto ha sido todo ¿Y ahora qué? Dios, por un momento, pensó, hombre, ¿otra partida? Más no sé yo y así se terminan tablas ¿Y ahora qué? No sé, ya, son leyes cósmicas Inquieto hasta la enfermedad Atado a la silla, mi culo se mueva a salto Siempre hay una manera, solo dame tiempo Ni caso al lándigo, deja, ya me mato Yo funciono si lo veis, siempre ciego Me vea el instinto detrás del momento Me vicio, no lo niego como tú Nada o todo, fuera de mi solo crew Letras de la gana perpetua Cántale a la paz detrás de las fronteras No ignoras que eres nada más que presa Ahora mires la postal de tu vida Ni frío ni calor, unidos en la desunión Almohadilla y un tópico típico Ahora las conversaciones con el enemigo Paco con lo opuesto, sin temor al loco Todo impuesto decide tu elección Instantáneo como el cacao y en polvo ¿Qué puedo hacer contra tanto dinero? Disparar a matar acorralado Mundo de paja, ¿a quién le mete fuego? No soy yo, es sádico vencido Al brillo de la sangre Clava tus rodillas y clama perdón Al final del asesino lo conozco Y es curioso, este gran negocijo ese dolor Justo cuando te imagino Lo siento, solo estoy de paso y paseo al desierto Vueltas a lo mismo, no conozco otro paseo Cambio el camino y el mismo lugar Ya no me persigo, salto al vacío No hay fondo después del abismo Todo quieto, se muestra lo que siempre estuvo Abajo y arriba convergen en el mismo plano Siempre oscuro, solo le da luz Y un punto en el infinito Un goteo en el cojo Igual que un bajo nisérgico Ya estás harto de mí ¿Pero quieres más? Solo tengo mis respuestas Sigo haciéndome preguntas Por amor al Dios, ¿qué niegas? Es atractivo el hijo de puta Sabe más de lo que cree y aún aprende Que vértigo y hasta dónde Dime, ¿cómo, cuándo y por qué? Ya, no quiero saber tanto dolor Tanto placer que aburre La indiferencia es mi sabiduría Tu experiencia me ayuda a pensar Tócate otros cielos y yacer en otros pisos Muerto de nuevo, pero de otro modo Y haré mi descanso Abriré los ojos, encogeré los hombros Y pensar esto ha sido todo ¿Y ahora qué? Dios, por un momento Pensó, hombre, ¿otra partida? Más no sé yo Y así se terminan tablas ¿Y ahora qué? No sé Ya Son taquíadas Son taquíadas Son taquíadas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.